¡Hemos llegado! Nos tocó la 15-17. Aquí está estrenando el hotel Tix-o-Place. Entrando, entrando, encontramos a la mano derecha el baño, pero bueno, primero aquí. Tienen una vista así rápida, que por cierto, bueno, cuando entren, más seguro es que les va a tocar todo apagado. Algo así. Y aquí, bueno, como os decía, van a tener esta botonera que es para las luces y simplemente las prenden. Le dan prender y le tienen que dar caminar arriba en la luz. Las prenden, van arriba y le dan arriba. Y aquí la pueden mirar, si más, si menos. Y bueno, comenzamos el recorrido ahora sí, por el baño. Está grandísimo. Bueno, yo no sé antes cómo era el Disney Paradise Pier, si era así de grande o lo ampliaron. Es mi primera vez aquí en Disneyland, California. Me encantó este hotel. Aquí tenemos el closet. Tenemos ahí la almohada extra, un burro para planchar. Está muy bonito. Los detalles lo hacen todo. Miren aquí. Luca. Y miren. Uy, el cuadro. Está genial este cuadro aquí en el baño. Yo lo encantó. Creo que amé el baño. Está muy grande. Y continuamos con lo que ya habíamos visto. Tiene mucha decoración de Pixar. Está grande el hotel, repito, la habitación. También, repito, no sé cómo era antes, el Disney para The Spear. Aquí tenemos igual para el aire acondicionado, el clima. Tenemos conectores. Aquí es el aire acondicionado. Ay, una libretita. Miren. Los detalles lo hacen todo. Tenemos cajones. Este cuadro es inmenso, grande. Tenemos Coco, Soul, Escanda Nemo, Valiente, Toy Story, Ratatouille y Los Increíbles. Uy, me encantó el cojín. Miren por acá todos los detalles. La lámpara claro de Pixar. Así como tenemos el cojín con la pelota famosa de Pixar. No podría faltar la lámpara. La clásica bienvenida. Disneyland Resort. Mi primera vez en Disneyland Resort, aquí en California. Y, lógicamente, pues, estrenando este hotel que creo que el 31 de enero fue que ya abrió. 30-31. El arte de Pixar. Acá. O otro cuadro más. O sea, está muy tematizado. Está muy genial. Tenemos aquí como una pequeña salita. Ese es un sofá cama. Tenemos aquí unas mesitas. Se ve muy grande. La verdad, no es tan solo por la apertura de lentes, sino está grande la habitación. Y acá. Ta-ta-ta-tan. La vista del estacionamiento. Pero, si bajamos un poco la mirada. Tenemos la alberca. Ahí está la alberca. Hay como un área para niños. Es como un tobogán. Donde se ve de ir buscando a Nemo. Y una alberca. Y, bueno, tenemos... Ah, miren. Vasos. Con portavasos de Disney Pixar. De la pelota. Tenemos aquí cafetera. Y, bueno, todo de la pelota. Me dieron esto. Por cierto. Si es tu cumpleaños. Mencionaron en el lobby. Porque aparte de que te den tu botón de cumpleaños. Tu botón de primera visita. Bueno, en mi caso. Me dieron como un pastelito. Es arroz inflado con chocolate. Pero me dieron como motivo de mi cumpleaños. Aquí. La información del hotel. La habitación. Con la tarjeta. El mapa. Para ubicarnos. En la información general. Y, bueno, como les digo. Yo no conocí el Paradise Pier. ¿Ustedes qué tal? Está... Si hubo remodelación en las habitaciones. Están más grandes. ¿Cuál prefieren? El Paradise Pier o el Pixar Place. Yo, la verdad, me quedo con el Pixar Place. Porque a lo que sé. Está más tematizado con personajes Disney. A que el Paradise Pier. Lo sé. Desconozco. Déjenme en los comentarios. Y yo aquí. Despido este capítulo. Espero que hayan disfrutado esta habitación. Y los invito a que si próximamente piensan en hospedarse. Y venir a Disneyland. Ya saben. Vengan a Pixar Place Hotel. Chao. . . . . . . Gracias.